¿A dónde vamos? ¿Qué comemos? ¿Qué música escuchamos? ¿A qué personaje buscamos? ¿No sabes en dónde comer? ¿No sabes qué lugar visitar? ¿Ni a quién escuchar? Disfruta NicaMix, el lugar donde sabrás absolutamente todo lo que tienes que hacer en mi cara a la misma hora. NicaMix, las tradiciones de mi pueblo. Bienvenidos a NicaMix, tradiciones de mi pueblo, el programa que te lleva lo mejor de la idiosincrasia y la cultura nicaragüense. Soy Cristiana Barrete y en esta ocasión te presentaré más de nuestro folclor, la música y sobre todo la gastronomía. NicaMix. 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 ¡Gracias por ver! 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 bien el mondongo luego lo lavas en jugo de naranja agria y agregas trocitos de ajo muy picadito agregas nuevamente naranja agria lo dejas reposar en dos horas con el ajo y la naranja agria para que así vaya tomando el gusto riquísimo que probarás al final luego dejas cociendo el recipiente en el que está ubicado el mondongo tiempo después vas agregando lo que son las verduras como elote yuca, kikisque, chayote, ayote, chiltomas, tomate y repollo en un licuado agregas hierbabuena tomate cebolla chiltomas haces un licuado con un poquito de arroz crudo después de hacer el licuado agregas a la sopa y para este colorcito que necesita la sopa agregas achiote le das un puntito en una tacita por aparte disolviéndolo bien y lo agregas a la sopa agregas hierbabuena con un poquito de naranja agria también para darle ese gusto que necesita la riquísima sopa de mondongo deja sirviendo por un par de horas y tienes que probar que cada verdura esté totalmente suave al igual el mondongo hay personas que lo acompañan con una riquísima ensalada hay otras personas que lo acompañan con tortilla y su respectivo chilito y en qué lugar has probado la mejor sopa de mondongo nos vamos con una salsa una salsa para ponerle el picantito porque a todo el mundo anda con ese con ese aroma con ese sabor todo el mundo está buscando qué hacer esta noche de sábado y aparte para ir calentando motores mañana 14 de febrero les deseamos muchos pero muchos éxitos muchas bendiciones y sobre todo que ese propósito que tengas para mañana te salga pero buenísimo nosotros te vamos a estar echando buena vibra desde acá así que todos preparados para mañana nos vamos con la salsita nicamix bienvenidos a nicaragua tierra de lagos y volcanes nicamix ese segmento que te muestra la belleza nicaragüense todo lo que es tierra o ya sea gastronomía sin nosotros decir absolutamente ni una palabra ese es el mirador nicaragüense nos vamos a ver un pequeño collage de unos pequeños pincelazos de la geografía nicaragüense a continuación y nicamix tradiciones de mi pueblo nos vamos con la agrupación que pone a bailar con esas hermosas chicas nos vamos con costa azul para que ustedes vayan a calentando motores y sobre todo que esta noche del sábado se me encienda acá hay nicamix nicamix no hablo de ese idioma que se nos dude chique chique paquete Y para que lo goce de Crista y para que lo goce también por el caminete de México. Goza Azul, el imperio de Colombia. Goza Azul. Goza Azul. Goza Azul. Ahora, en español, para que lo entiendan Ahí sí que entiendo, ahí sí que entiendo Allá dicen que sí, en español que dice, pero dice Moviendo, moviendo la cadera Moviendo, moviendo la cintura Nica Mix Un segmento muy bonito que a mí me gustó muchísimo Desde el momento en que lo estábamos realizando Es, ¿Sabías qué? Bueno, Matheus Alejandro te trae hoy Lo que significa la marimba en Nicaragua Así que veamos a continuación Saludos Matheus Alejandro ¿Te gustaría saber más de nuestra marimba nicaragüense? La marimba es el instrumento base del folclore nicaragüense Las notas son parecidas a las de un piano Y hay piezas musicales como El garañón, el sapo y la danza negra Entre otras La marimba tiene 22 teclas en total Que se hacen con madera Los extremos son de vejuco Y las cajas de resonancia Se hacen con jícaras Te invito a conocer más De nuestra cultura y tradiciones nicaragüenses Conozcamos más de nuestro país Y eso va a ser a continuación Con el reporte turístico Que como siempre Ustedes están al pendiente De el rinconcito Tuani Nos vamos a conocer Otro rinconcito Tuani De nuestra hermosa Nicaragua La Catedral de León Es uno de los edificios más prominentes de León Está ubicado en la Plaza Central La primera construcción de este edificio Comenzó hace más de dos siglos Puede entrar a la Catedral Dar un tour Poner sus ojos en una buena pieza de arquitectura Y disfrutar de la linda vista que se puede apreciar Desde el techo del edificio Fue declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad Por la UNESCO en el año 2011 Cuando la Catedral estaba en construcción Las personas adineradas compraban una tumba En el subterráneo de la Catedral El dinero se utilizaba para la construcción Y luego para el mantenimiento del edificio La sepultura más espectacular Es la de Rubén Darío El poeta más famoso de Nicaragua Cuya tumba está protegida por un león En el centro de la Catedral Los otros cuerpos están en el subterráneo de la Catedral Y no están disponibles al público Pero hay otras partes del subterráneo Que sí están disponibles Hay siete compartimientos Que construyeron debajo de este edificio Para darle más seguridad en caso de un terremoto De lo más alto del techo Tendrá una de las mejores vistas De la ciudad de León Puede ver otras iglesias y otros edificios Que se imponen en el hermoso paisaje También puede ver los alrededores de León Incluyendo a los volcanes Eso sí, tiene la suerte De que el cielo esté despejado El techo en sí es impresionante Y cuando asciende Y cuando asciende Entenderá por qué tomó más de 30 años La construcción del edificio La Catedral tiene 34 cúpulas Muchas campanas de iglesia La más pesada se cree que puede pesar Unas tres toneladas Y cuatro estatuas Copiadas de la Catedral de México En su techo Es una completa belleza Así que si estás cerca Puedes dar tu vistazo Ya finalizamos Nica Mix Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche de sábado Muchísimas gracias Besos a todos en casita Recuerden suscribirse A nuestro canal de YouTube Seguirnos en Instagram Y por acá Dejar su lindo Y precioso Y chulo like Para que ustedes También puedan compartir Más de nuestra idiosincrasia De nuestra cultura Y sobre todo De la gastronomía Y de nuestra gente nicaragüense Así que Me despido Soy Cristian Navarrete En esta ocasión Nos acompañó Darling Sánchez Detrás de cámara Saluditos a esta preciosa Que el día de mañana Recuerden verla En Nica Vida En punto de las 7 de la noche Y bueno Se viene otra vez El retorno de Mixiando Se vienen muchas cositas más Para que ustedes estén pendientes Recuerden también Que a lo largo de la semana Tienen muchas publicaciones Muchas fotografías lindas Y sobre todo Los bonitos segmentos Para todos ustedes Nica Mixeros ¡Feliz sábado! Se despide Cristian Navarrete ¿A dónde vamos? ¿Qué comemos? ¿Qué música escuchamos? ¿A qué personaje buscamos? ¿No sabes en dónde comer? ¿No sabes qué lugar visitar? ¿Ni a quién escuchar? Disfruta Nica Mix Nica Mix El lugar donde sabrás Absolutamente todo Lo que tienes que hacer En mi cara A la misma hora Nica Mix Las tradiciones De mi pueblo ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado!